Hola, feliz y bendecido día para todos. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli. Hoy quiero compartir con ustedes un producto que es este serum de vitamina C de la marca Cederma, el cual maneja una tecnología liposomal. Esta tecnología liposomal hace referencia a una tecnología que tiene la capacidad de encapsular el principio activo. Cuando este producto es aplicado sobre la piel, este penetra en las capas más profundas y allí el principio activo es liberado y empieza a cumplir con su función como tal. Este es un producto que trae 30 ml. A mí me duró aproximadamente casi los tres meses utilizando cinco gotas diarias en la mañana en una rutina muy básica y sencilla que consistía en lavar mi rostro. Aplicaba este contorno para ojos que es de la marca estica que es muy hidratante. Aplicaba cinco gotas de este serum de vitamina C, tres para el rostro y dos para esta área de acá del cuello. Y finalmente el protector solar que el que utilizo es este y lo voy retocando a lo largo del día. Volviendo al tema de esta vitamina C, es una vitamina C que en mi opinión pues cumple a cabalía con lo que promete. Él hace una promesa de tres principales funciones que sería el unificar el tono de la piel, el dar un aporte extra hidratante y finalmente el de cumplir una función reafirmante sobre la piel. En mi opinión lo cumple a cabalidad. Debo decir que como hidratante es excelente. Yo no sentí la necesidad de utilizar otro producto extra como hidratante. Es bastante ligerito, se absorbe muy bien. Tiene una fragancia suave y agradable. Obviamente pues al ser serum de vitamina C, pues el olor es similar al olor de las mandarinas, de las naranjas y pues también debo decir que mi olfato no es como tan desarrollado o tan sensible a las fragancias y olores. Pero sí es un olor suavecito, no es para nada fuerte. En mi opinión es un producto que me ayudó a darle luminosidad a mi piel porque pues a veces la piel se ve opaca, se ve deshidratada. Este producto sí me ayudó con eso y también noté una acción reafirmante que estoy segura que con un uso frecuente, continuo, durante mucho, mucho tiempo, tú vas a ver resultados a lo largo del tiempo. El precio no es como tan asequible en mi opinión. Puede que a otra persona así le parezca, pero a mí no porque este es un producto que cuando yo lo compré costó 188 mil pesos. Ahora no sé qué precio pueda tener. Yo lo compré en un kit que trae este hidratante de ácido hialurónico, el cual no he probado aún. Solo me enfoqué en utilizar este producto. Y bueno, es un producto que a veces sale en oferta, tiene pues como a veces un buen descuento y lo puedes conseguir por un precio menor. Me parece que la duración fue excelente. Y hablando de el tema de los ingredientes, yo no soy formuladora, yo no soy química, pero quiero como resaltar o rescatar como los que más llamaron mi atención. Obviamente el ingrediente principal pues es la vitamina C. La función de la vitamina C es dar luminosidad y ayudar con la producción de colágeno. También tiene otro ingrediente que me llama mucho la atención que es el Gingobiloa. El Gingobiloa es para tratar las pieles estresadas y es el que realmente cumple la función de dar un aspecto reafirmante. Este le da firmeza y le da turgencia a la piel. Y el otro ingrediente que es como un poco controversial es el tema del alcohol. Algunos pues que defiendan este ingrediente componente. Hay otros que no por el tema de que pues a veces hay pieles sensibles y bueno. A mí en lo personal el tema del alcohol no me afecta para nada. De hecho pienso que el alcohol hace que los productos sean más ligeros y se puedan absorber mejor. Y pues la función principal del alcohol es poder como transportar y liberar el resto de ingredientes que hay en el producto como tal. Sí lo volvería a comprar. No en este momento porque pues empecé a utilizar otro porque me volví fan de probar otros productos. Ahora comencé con este nuevo que es de la marca Anew que es también un serum de vitamina C y por el momento también va excelente. Creo que no me falta nada más por decir acerca del producto. Las personas que de pronto lo hayan probado, lo hayan utilizado, si quieren compartir su experiencia en la sección de comentarios sería muy bueno porque pues de alguna manera todos nos informamos, todos nos nutrimos de información. No nos quedamos únicamente con la información de la persona que está frente a la cámara pues como compartiendo su experiencia sino que nos podemos nutrir de la experiencia de otras personas. Eso también es muy importante. Y no siendo más me despido. Espero que este video haya sido útil, haya sido de su total agrado y que tengan un feliz y bendecido día. Bye.